Bienvenidos a India. Hazlo todo, lo que tú quieras, estoy grabando. Mira amigos, realidad detrás de cámara, cuando tú viajas con una modelo de México. Amigos, mi nombre es Resvan Khan, estoy viajando con una mexicana que vende ropa de la India y estamos en Jaipur. Este lugar se llama Patrika Gate. Es un lugar muy hermoso y Shanty quería grabar algunos videos o fotos profesionales para que ella pueda usar en su trabajo. Entonces amigos, sí, dime, ¿quién quiere viajar conmigo? Yo puedo grabar para ustedes videos así. Y dime, ¿yo grabo bien o no? Y después de viajar a este lugar, nosotros fuimos a otros lugares muy, muy lindos. Un ford se llama Amberford. Hay alefantes que llevan a la gente arriba del monumento. Dentro del monumento también hay algunos lugares donde ustedes pueden grabar videos así. Entonces amigos, disfruta este baile de mi amiga que baila muy, muy profesional. 15 segundos. 1, 2, 3. Sí. ¿Ya está? ¿A dónde vas? Cerese. Cerese, ¿verdad? Cerese. 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 Venga aquí a tu caminar abajo. Con Shanti fuimos varios lugares, templos de mono y palacio de viviente, Javamahal y después fuimos a Agra y en esta feria Shanti ya compró algunas joyas que son muy baratos. Hola amigos, estamos en Matura, ahora pueden ver. Estamos en Matura y ahí pueden ver Manish Ji está aquí y mi extranjera está aquí. Y él dijo que tengo muchos como clientes o customers aquí, pero mira, él dio a ella frutti y también está feliz, dijo que no sé que en siguiente vez cuando ella volver yo voy a morir o vivo. Pero mira, así la gente dan amor, son muy bienvenidos. Bienvenidos amigos a la India. Ay sí, obvio. Este es un templo, se llama Premandir. Y les voy a recomendar que ustedes tienen que visitar este templo en tarde porque atardecer de este lugar es hermoso. Ustedes pueden ver, luz cambia y es muy hermoso. Cuando ustedes van a visitar, pueden quedar aquí en tarde. Hay restaurantes, también pueden comer comida rica. Y sí, demasiado gente, eso es verdad. Y tienen que quitar zapatos, tienen que poner un lugar y después pueden visitar ese templo. Hermoso. Y ahora, vamos a ir al Taj Mahal. Esas entradas de Taj Mahal, cuando ustedes van a ver a Taj Mahal desde lejos, se ve muy, muy grande. Y cuando ustedes van a caminar hacia la puerta, pueden ver a Taj Mahal convertir como chiquito. A ver, la emoción de las personas cuando entran es hermoso. A mí me gusta ayudar a las personas que cumplen sus sueños. A ver, ¿cómo se ve Taj Mahal? Mira. ¿Quién quiere viajar conmigo? Una cola. Y tenía otra amiga mexicana también. Ya mira sus fans. Los indios les gustan tomar fotos con extranjeros. Y con Shanti también ya tomaban fotos. Y con mi amiga, otra amiga mexicana también. Y ahora con Selva. Me cerca. ¡Viva México! pero ahora siento orgulloso porque estoy con dos mexicanas y 1 2 3 viva méxico estoy cumpliendo otro de mis sueños te tocaron ardilla, mono, hiciste todo me tocó ardilla, tocaste si, si hola Shanti, Llorona, como estas? por que estas llorando? dime por que estas llorando? que te pasa? asi los extranjeros cuando vienen a un lugar tranquilo templo estas llorando así dime dime por que estas llorando? dime porque tengo mucha felicidad muy bien después de este templo donde Shanti me dijo que ya conecto energía de este templo por eso me sentí muy emocional y ahora estamos en Lakhno, mi ciudad visitando varios lugares monumentos donde hay elefantes entonces amigos si quieren viajar conmigo tienen que contactar conmigo pueden dar me gusta en este video y pueden enviarme mensaje en mi página de Facebook e Instagram cualquier duda te voy a apoyar gracias amigos por ver este video puedes compartir este video con todos tus amigos conmigo 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 conmigo